Música ¿Cómo se va a vivir después de un modo? ¿Cómo se va a atravesar el fuego? ¿Cómo se va a caminar en las acuas? ¿Cómo se puede volar via de este mundo? Vivo día por día pensando que Día por día, algo que no hay Davanti ai miei occhi, i occhi tuoi ¿Cómo se va a ralentar el bandido del cuore? ¿Cómo se va a controlar el mío respiro? ¿Cómo se va a riprendersi el destino? ¿Cómo se puede caminar en las acuas destinas? Vivo día por día pensando que Giorno dopo giorno, qualcosa qui non c'è Davanti ai miei occhi, i miei occhi tuoi No voy a farci un diente ¿Cómo se va a sentir hoy? Vivo día por día pensando que Me vaya muy bien Vivo día por día No No Vivo día pero Bit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!